Mi alma adora a Dios. Mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios. Este es el monte santo. El monte santo de la oración. Este es el monte de Jehová. Mi alma alaba la gloria de Jesús. Un monte lindo, un monte bello, un monte hermoso. Gloria a Jesús. Este monte es especial. Mi alma alaba la gloria de Jesús. Mi alma alaba la gloria de Jesús. Mi alma alaba la gloria de Jesús. Mi alma alaba la gloria del Señor. Cristo es bueno. Cristo es bueno. Cristo es bueno. Cristo es maravilloso. Cristo es glorioso. Cristo es santo, Cristo es fiel, Cristo es verdadero.